Yo estuve en la Japan de Barcelona, Jaime, tú me firmaste el sketchbook en la Japan, yo estuve, qué vergüenza he pasado, ¡ay, Nala, la del Rey León! ¡Nala, tengo que hablar contigo! Vale, os voy a contar la historia de Nala porque es súper graciosa, pero igual me estoy confundiendo de persona y no eres tú, pero la voy a contar. Esta chica vino y cuando yo le firme digo, ¿cómo te llamas? y me dice Nala, y yo le dije, ah, como la del Rey León, y me dijo, sí, 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 justo, y yo, vale, genial, pues Nala, no sé qué, no sé cuántos. Total, que al final de la Japan, ya del todo, viene corriendo con una amiga, me deja una nota pequeña y dice, toma Gemma, esto es para ti y esto es para todos, y se va. ¿Eres tú esta señora o hay dos Nalas que vinieron a verme a la Japan? Sí, soy yo, vale, vale, genial, bueno, pues prosigo. Bueno, pues esta personita aquí del chat me dio una notita para mí y la estuve leyendo y, o sea, no es que fuera súper emocional, pero estuve medio llorando, compadre, en plan, porque me emocioné mucho porque me decía cosas súper bonitas, me emocioné porque al final me puso firmado Nala y, entre paréntesis, como la del Rey León, y soy muy sentía, gente, soy muy sentía y me emocioné un poco porque dije, es que, no sé, me ha hecho como ilusión que se acuerde de que yo le haya dicho eso y me firme así porque así yo me voy a acordar de ella, ¿sabes? No es así como firmas como María, hay muchas María, ¿sabéis? No sé, como que me emociono un poco. Entonces, luego de esa cartita, Nala nos dio un papelito para cada uno, para Iván, para Suri, para Kaos, para Luca y otro para mí más, pero chiquititos. Entonces, la muchacha, en vez de dárselo a ellos, me encargó a mí que se lo diera a todos. Entonces, al final de la Japan, pues lo que hice es ir dándoles los papeles... Es que me encanta esperar. Pues le di los papeles a todos, en plan, pues que ha venido una chavala que me ha dado esto y es para vosotros. No sé por qué yo me exagera. Total, que dándoselos a todos les digo, jo, es una chica súper mona, he leído la carta que me ha puesto a mí, súper linda, súper bonito, todo, no sé qué. Y todos, ay, qué bien, no sé qué. Total, que al cabo de un rato viene Iván. Nala, ya sabes por dónde voy, ¿no? Viene Iván y Bart y me dice, Gemma, ¿quién te ha dado esto? Con su nota en la mano, en plan, indignada, en plan, Gemma, ¿quién te ha dado esto? Y yo, pues una chiquilla, la Nala, que se ha ido, me la ha dado no sé qué y es para ti, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me dice, pues ¿quién te ha dado esto? Porque mira lo que me ha puesto, no sé qué. Total, que se pone a leer la nota, Iván, ¿y cómo era la nota de Iván? O sea, la nota de Iván ponía algo en plan, Iván, gracias, ¿cómo era? Por Dios, ¿cómo era la frase? Bueno, básicamente en esa nota le llamaban calvo y le decía a Iván algo en plan, Gracias por normalizar la calvicie, te quiero muchísimo. Algo así ponía la nota. ¿Cómo era? O ánimo con tu problema de calvicie. Bueno, ya sabéis que Iván siempre está de cachondeo. Entonces, claro, mi nota súper bonita, incluso casi lloro. Las de los demás súper bonitas, no sé qué. A mí en la nota pequeña me puso, Gemma con muchas M y me puso, como no me acuerdo si era con una M o con dos, te lo he puesto con cinco. Y ojo, qué graciosa es esta chica, súper maja. Pero es que luego viene Iván y en su nota ponía, felicidades por superar tu calvicie y no sé qué, o algo así ponía. Llamamos a Iván en directo. Igual le molesto y está haciendo algo de provecho con su vida, pero me encantaría llamar a Iván. Gente, me reí muchísimo, de verdad. Venga, vamos a llamar a Iván. Y así Nala le responde. Ay, no, 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 que este es otro Iván. Casi llamo a Alex de una amiga, la crew. Tengo que hacer una limpieza de agenda de teléfono. Igual no está, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te molesto? No, o sea, dos minutos antes estaba desnuda en la ducha, pero ahora ya no. Vale, a ver, una cosa, que es que estás en directo. Pues hola. Hola, ¿oís bien, chicos, más o menos? Bueno, que es que te quería preguntar una cosa graciosita, de la Japan. Ajá. Y es que está aquí en el directo una chica que se llama Nala, que es la que nos escribe unas notitas que os repartí yo, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Entonces, ¿tú te acuerdas de lo que ponía en la tuya? Espera, espera un momento. ¿La tienes ahí para leerla, por favor? Sí, espera. Vale, vale, la tengo. Espera que vuelvo a la cocina. La tiene, gente, la tiene. La tengo, la tengo. A ver, en la nota pone... Hola, Ibar, me encanta que promuevas el deporte de la calvicie, pero más me encantas tú. ¿Qué significa eso? Nala, ¿tienes algo que comentar al respecto? Es que a todos les dio notas con cosas bonitas y en la mía me llamo Calva, no entiendo. Dice, ja, 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 perdón, Iván, ja, 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 ja. Nala, atrapada. Ya está, solo queríamos saber qué ponía en la nota. Ah, vale. ¿Quieres comentar algo, corazón? No, que pasarlo muy guay en el directo. Pues muchísimas gracias, mi amor. Ala, vístete, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, hija. A merendar todo el mundo. Un besico. Chao. Un besico. Tanto es payasa como mi amor. Es que nos odiamos, pero nos queremos. Entonces nos insultamos, pero luego nos decimos amor. Y así. Ay, qué risa, por favor. Confirmamos que Nala es la mejor. Y la chavala se lleva una sub. Es que ganando, arrasando por la vida. Pero no llaméis Calva Iván, ¿eh? O sea, esta anécdota es muy graciosa, pero no me hago responsable. Iván nos ha sacado el dedo para decirle, Calvo. ¿Qué ha subido esta persona? Esta story es solo para que todos los seguidores de Gemma Vadillo y la Nala vean que tengo pelo. La payasa la Iván, de verdad, es que me meo con ella.